Cabe también resaltar que como es una lista nueva y todos colaboramos con ir a ver gente para que se sume, no solamente un armado ni de todos ni de carritos armados, todos tiramos una idea y bueno, esto le quiero agradecer a Grisel, que la llamó a Vero, para que nos venga a acompañar como consejera escolar. Y bueno, es un honor, un orgullo, una gran esportista y con mucha ganas y mucha fuerza así que va a presentar. Hola a todos, bueno, soy Verónica Chobedo, estoy trabajando como docente de esportino a la bandilla hace 7 años y bueno, sí, poco lo que dijeron los chicos, yo es la primera vez que participo en Política. La noche que me llamó dice, uff, me ha re sorprendido, no sabía qué, y bueno, me acerqué, me llamaron, me acerqué, y nada, me gustó mucho la propuesta porque todo un grupo de jóvenes, yo lo considero a todos muy buenas personas y creo que amigos, y bueno, me dedicé por estar y por acompañarlos y comprometerme a todos los que, a lo que escoyeron, ¿cierto? Así que bueno, gracias por invitarme y por tenerme en cuenta, realmente es una sorpresa, y bueno, estoy contenta y fue claro, realmente que me tené en cuenta. Gracias. Bueno, bueno, en segundo lugar, el señor Escolar, un amigo también, Ariel, solamente vino a preguntar, decime qué tengo que hacer, y bueno, está con muchas ganas, muy embalado, y ya para no pasar de vuelta el micrófono, va a seguir hablando un hermano de la... en el que empezamos a meditar en política, y un gran tipo, que sabe, sufrimos el descenso, pero vamos a pelear la voz y vamos a pelear la también, los sábados o los lunes, cuando tengamos que ir a los dos, Ariel Osorio y después hablar al maldito real. Bueno, queridos, buenos días, agradezco a Dotti, a la gente que nos acompaña en esta lista, la invitación y bueno, para comentar, bueno, porque primera vez, la invitación y bueno, lo único que tengo para decirles, muchas gracias a la invitación, a la gente, y bueno, lo único que tengo para decirles, muchas gracias a la invitación, a la gente,